Hola archiveros. En este vídeo veremos quién fue Neruda. Te agradecería que dejaras tu like y ahora sí, comencemos. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda, fue un poeta chileno nacido en Parral, Chile, en 1904 y fallecido en Santiago de Chile en 1973. Es uno de los poetas más influyentes del siglo XX y su obra ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional por su profundidad, su sensibilidad y su compromiso social y político. Neruda escribió una extensa obra poética que abarca más de 50 libros, entre los que se destacan 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924, Residencia en la tierra, 1933, Canto general, 1950, y Los versos del Capitán, 1952. Su estilo poético se caracteriza por una gran variedad de registros y tonalidades que van desde lo lírico hasta lo épico y por su capacidad para explorar temas universales como el amor, la muerte, la naturaleza y la justicia social. Además de su obra poética, Neruda también destacó como activista político y como senador por el Partido Comunista de Chile. Durante la Guerra Civil Española, Neruda se desempeñó como cónsul en Barcelona y fue testigo de la lucha contra el fascismo en Europa. Su compromiso político lo llevó a escribir algunos de sus libros más comprometidos, como España en el corazón, 1937, y Canto general, 1950, que expresan su solidaridad con los pueblos oprimidos y su esperanza en una sociedad más justa y libre. Otro aspecto destacado de la obra de Neruda es su exploración de la naturaleza y su relación con el mundo natural. Neruda recibió numerosos premios y reconocimientos durante su vida, entre los que se destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y el Premio Lenin de la Paz en 1953. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha sido objeto de estudio y admiración por parte de generaciones de poetas y escritores. La persecución desatada por el gobierno de González Videla contra sus antiguos aliados comunistas desembocó en una orden de detención contra Neruda, forzándolo primero a la clandestinidad y luego al exilio. Dicho exilio hizo que se trasladara por Chile y Argentina para después huir a Europa, donde vivió en Capri y Nápoles. Allí recibió la noticia de que ya no era buscado y podía volver a Chile, a donde regresó el 12 de agosto de 1952. Ese mismo año, en Italia, publicó anónimamente los versos del Capitán editado por su amigo Paolo Ricci. Su última aparición en público fue el 5 de diciembre de 1972, cuando el pueblo chileno realizó un homenaje al poeta en el Estadio Nacional. Después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, su salud se agravó y el 19 fue trasladado de urgencia desde su casa de Isla Negra a Santiago de Chile, donde murió. Esos fueron tres minutos. ¿Y tú, has leído a Neruda? Te leo en los comentarios. Regálame un like si te gustó este resumen, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos videos. También puedes compartirlo. Te mando un gran abrazo y nos vemos pronto.